Hola gente, es difícil entender la fascinación de algunas personas con los desastres históricos, y digo, no hay nada de malo si dichos desastres se estudian para no volver a repetirlos. Eso sería una muy buena señal de que estamos evolucionando como seres humanos. Pero tristemente, muchas veces, ese no es el caso. Se reviven estos desastres históricos por morbo o por nostalgias tóxicas que más bien deberían ser tratadas por un especialista en salud mental. Y así, vemos a nuevas generaciones embarcarse guiadas por mentalidades encalladas en naufragios históricos a revivir, o mejor dicho, a remorir aguas pasadas, que por algo fueron pasadas. Ejemplo de eso fue la reciente tragedia del Titán, un sumergible construido de forma chapucera que les salía carísimo a los viajantes. Tanto así, que hasta terminó costándoles la vida, por el capricho de ver con sus propios ojos el naufragio del Titanic. Y al ver esto con la miopía de nuestro propio ego, decimos, ¡qué gente más bruta! Sin notar que eso es justamente lo que está pasando ante nuestros propios ojos, no con unas cuantas personas, sino con toda una nación, nuestra nación. Bajo la conducción del mismo tipo que ya hundió Nicaragua una vez, vemos cómo la Nicaragua del siglo XXI desciende a la misma locura de la Nicaragua de los años 80. Autoritarismo, impunidad, muertos, exiliados, confiscaciones, tristeza, miseria, envidia. ¿Qué tan bruta podríamos decir que es la gente que sigue apostando por semejante travesía? ¿Qué tan animales los que están al timón de semejante expedición? Es nuestro deber sacudirnos traumas, miedos, vanidades y estupideces varias y tendernos una mano unos a otros, para atendérsela luego a nuestro país. Si no lo queremos ver implosionado por la ambición y estupidez, difícil saber cuál de estos factores es el más grande, de un par de dementes que están sumergiendo a nuestra nación a un punto de no retorno. Viva Nicaragua libre, cambio y chao.